Hola, mi nombre es Edwin Aira y hoy estamos con Noelia en nuestra tienda de Caima en Trinidad Moral y 10 frente a la iglesia del Señor de la Caña. Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, ante todo Edwin, muchas gracias por invitarme a la tienda Estrada también, por hacerme esta pequeña entrevista. Mi nombre es Noelia Barreda, soy ama de casa, tengo dos pequeños y bueno, acá, estando con ustedes en este último Dakar que hubo 2020, en el cual tuve la grata fortuna de quedar en segundo puesto. Bien, Noelia. De pronto nos sorprendiste, competiste. Tengo entendido que es tu primera vez que participas en una competencia de este nivel. ¿Qué impresión tuviste sobre esta competencia? Bueno, sí, como lo dices tú, yo empecé a manejar bicicleta a partir de la cuarentena por motivos de trasladarse y poder movilizarse y me fue gustando. Entonces, también conocí a un grupo, Tricleros Club, del cual formo parte y bueno, poco a poco salimos y llegó el momento que se presentó esto del Dakar. Me pasaron la voz y dije, a ver, bueno, la idea era llegar a la meta, ese era el fin. Pero, bueno, tuve toda la oportunidad, creo que estoy en forma y poder alcanzar el segundo puesto. Es una carrera muy exigente, la verdad, me sorprendió, había mucho de velocidad, había potencia técnica en el área del desierto. Y es un deporte fabuloso, la verdad, el ciclismo me gusta mucho y voy a continuar, voy a continuar con la ayuda, bueno, de acá también, de la tienda, ¿no? A ver cómo mejoro en cuestión de bicicletas, cómo me apoyan también, ¿no? En el entrenamiento y todo. Bien, Noelia, cuéntanos un poco, veo que tienes una bicicleta realmente, ¿qué impresión te da la bicicleta? O sea, la primera impresión que tú sentiste con esta bicicleta, vemos que tienes una bicicleta de muy buena calidad. Sí, en realidad yo no empecé con esta bicicleta, empecé con una bicicleta urbana, muy simple, muy sencilla. Y fui agarrándole el ritmo, ya uno trata de ir, si te gusta el deporte, vas mejorando, una cosita ya te va indicando cómo vas mejorando. Y cuando agarré esta bicicleta, realmente yo le dije a Edwin, esta bicicleta se pedalea sola, los cambios siempre te entran bien, nunca tienes fallas en ninguna parte del sistema. En las subidas, pucha, treta normal y el peso es súper, súper liviana en comparación de la que yo manejaba, pues es mucho más de la mitad, muy ligera. Y eso te invita también a que tú sigas entrenando, a que te motive más a continuar. Sí, para mí la verdad, la agarré la bicicleta faltando unos pocos días para atacar. He estado un poco nerviosa porque hay que acomodarse, hay que tener más o menos, ver cómo el sistema funciona, cómo te acomodas la bicicleta. Pero muy bien, el día de la competencia, excelente, no me falló en nada, la bicicleta se enterraba mucho porque había zonas donde te metías y la gente quedaba enterrada hasta acá y los cambios igual. Y muchos fallaban porque los cambios ya por la arena no entraban de muchos competidores y al no entrar el cambio no te puedes exigir a qué velocidad vas, entonces te quedas en un cambio y no puedes avanzar. Pero la mía yo tenía, dije, Charmavo, no va a pasarme eso y sí, pues no me pasó, los cambios entraban muy bien hasta el final de la competencia, los frenos funcionaban excelente, los amortiguadores excelentes, entonces sí, también la ayuda de la bicicleta me ayudó a alcanzar el podio. Noelia, vimos que ocupaste el segundo puesto, vimos que estás con tus medallas, de verdad, solicitaciones. Al ocupar el segundo puesto, ¿qué es la impresión? Tu primera impresión, tu sentimiento, ¿qué es lo que realmente piensas ahora de acá para adelante? ¿Qué piensas continuar? ¿Alguna impresión que te da al respecto? Bueno, yo pensaba en solo llegar a la meta y en el curso de la carrera te van diciendo, estás en cuarto, estás en quinto, estás en tercero y eso que la gente te aplaude y te motiva, también te ayuda, es un aliento para que tú continúes. Y bueno, ahorita que me subí al podio por primera vez en este deporte tan bello, tan bonito, entonces sí, muy emocionada, muy feliz y ya, ¿no? Ya te cerebro pensando, ¿cuál será la siguiente carrera? Entonces, le invito a todas las mamás, a los jóvenes, yo tengo 42 años, agarré primero, como les dije, de manera para trasladarme por necesidad y en la casa es algo, no es fácil porque trabajar y la casa es complicado, pero uno tiene que darse un tiempito muy temprano, desde las cuatro y media te preparas, cinco estás saliendo y llego a la casa a veces a las siete ya lista para hacer desayuno y me quedo con el casco puesto, a veces estoy sentada y sigo con el casco, sigo con el uniforme. Entonces, es una emoción bonita, ¿no? Para todas las personas que tienen mi edad y que de repente dicen, no, ya mi edad ya no la hago. Pero no, si le pone uno mucho corazón, mucho esfuerzo y tiene la máquina adecuada, yo creo que sí, todos podemos lograr algunas metas que queramos, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a la juventud o a las mamás, como tú dices, con la impresión que tuviste ahora con tu nueva bicicleta y la competencia por ser la primera vez? ¿Qué recomendarías a la juventud y a las mamás? Bueno, yo les recomiendo un deporte, ¿no? A mí el ciclismo es un buen deporte, yo antes también era atleta, hacía atletismo, pero por motivo de las rodillas, que ya no trabajan bien también, el ciclismo es más suave, ¿no? Y invitar a todos, ¿no? A que compartan con sus hijos, inclusive yo, mis hijos ahora ya están animándose también a salir a hacer ruta, primero suave. Y es una forma también de unir a la familia, ¿no? A veces ya estamos un poco lejos con la tecnología, con el WhatsApp, con las computadoras. Entonces, la bicicleta es una forma de unir a la familia, es un hobby. Bueno, yo, la verdad, todo el día estoy tratando de hacer mis cosas en bicicleta, un poco el tráfico, pero siempre con cuidado, ¿no? Recomiendo a todos hacer el ciclismo y venir acá a la Tienda Estrada también, que nos apoya mucho en cuestión de que no es decir, no, yo quiero esa bicicleta por el color o la forma. Yo no sabía tampoco, pero hay medidas, ¿no? De acuerdo a largo de piernas, de acuerdo a largo de tus brazos. Entonces, acá Erwin nos ayuda mucho, porque no se trata solamente de vender, ¿no? Sino que tiene que ser una bicicleta que te calce mejor que una zapatilla, mejor que un guante. Entonces, eso es importante, porque si no también ya a veces las rodillas comienzan a funcionar mal o el espalda te comienza a doler. Entonces, en eso sí la Tienda Estrada nos ha apoyado. A mí a mí nos ha apoyado bastante en cuestión del tamaño, de acuerdo a largo de piernas y brazos, para poder darme una bicicleta adecuada. Bien, Noelia, muchísimas gracias por la recomendación. Tú sabes muy bien que nosotros estamos para ayudar, no solamente a los escritas, sino al público en general. Gracias de todas maneras. Acá no importa quién compra más, sino lo que importa a nosotros en Estrada. Siempre es lo que nos interesa, es lo que nos hace diferentes, es que todos aprendan más. Ese es nuestro principal interés que nosotros tenemos en Estrada hoy. Noelia, tú despedir, por favor. Bueno, un saludo a todos los ciclistas, que bueno, que por cierto recién me estaba siendo conocida en este grupo. Y agradecer a todos por su apoyo acá en la tienda de mi Estrada. Y unirse acá al deporte. Bien, Noelia, gracias. Y no se olviden de visitarnos. Nos encontramos en la avenida Trinidad Morán y 10, frente a la iglesia del Señor de la Caña. Estrada, no te detengas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!